Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Valdámez. Bienvenidos a los que ya se encuentran en la sala. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Vamos a esperar un minutito en lo que se incorpora a los demás compañeros. ¿Verdad? Hola, buenas tardes. Hola Jennifer, buenas tardes. Bienvenida Emily. Ay, Emily, aquí con la gripe como siempre, queriendo que ya paremos de sufrir, como decía un eslogan de una iglesia protestante por ahí y pare de sufrir, decía. Así quisiera que pudiéramos nosotros hacer, hacer eso y que no tuviéramos ya que estar así, ¿Verdad? Pero no es posible. Solamente que nos cuidemos. Eso sería bueno, Emily. No asombramos. Ustedes no molestan. Nadie molesta aquí. Verdad, nadie molesta. Así que tranquila. Muy bien. Vamos a ver. Hola, hola. Oscar, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí bien, bien, decimos. Gracias por preguntar. Vaya, qué bueno. Eso es lo importante. Hay que estar, aunque sea así, ¿Verdad? ¿Gurditos y bonitos como los pingüinos de Madagascar? Cabal. Esos pingüinos son malvados. Jamás pensé que un pingüino fuera a ser tan malvado como ellos. Muy bien. Confirma mi pantalla de presentación, por favor. Sí se ve. Sí se ve. Ok, gracias. Sonia, Jennifer y Oscar. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con la clase. ¿Hola? No, sí, sí. Que sí podía ver la pantalla. Ah, ok. Bueno, el día de hoy vamos a tener una dinámica diferente, ¿Verdad? De inicio. ¿Verdad? Con la cual buscamos, o se busca, mejor dicho, este, tener un momento y un punto de partida al, para iniciar con la clase. Quiero compartir con ustedes un pequeño pensamiento, ¿Verdad? Y espero que me ayuden, ¿Verdad? A buscar en pocas palabras qué es lo que significa, o qué entienden ustedes, o cuál es el significado que les da a ustedes. La frase dice así. Dice, no juzgues cada día por la cosecha que has obtenido, sino por las semillas que has plantado. Ese es el pensamiento que les comparto el día de hoy, y es de este señor Robert Louis Stevenson, ¿Verdad? Así que me gustaría, no sé, es conocer qué es lo que piensan ustedes, o qué entienden ustedes por este pensamiento. Es un bonito pensamiento, la verdad. ¿Alguno quisiera participar? Le repito el pensamiento. Dice, no juzgues cada día por la cosecha que has obtenido, sino por las semillas que has plantado. ¿Verdad? Así que voy a dejar en los micrófonos para ver quién quiere participar. Y luego les doy mi conclusión. Díganos, Jennifer. Considero que es como no preocuparse por los logros que hemos tenido hoy, sino como lo que estamos preparando para mañana. Por ejemplo, hoy, ahorita queda casi fecha de pago, ¿Verdad? Estamos como preparándonos todo, y al final, pues, estamos plantando esas semillitas para recibir ese premio, por así decirlo, a final de mes. Muy bien, sí, es válido, ¿Verdad? Y tiene toda la razón. Podemos verlo desde ese punto de vista también. Excelente, Jennifer. ¿Quién más nos colabora? Hola, hola. Vaya, en mi caso sería de que muchas veces dejamos a un lado los esfuerzos y las situaciones que tenemos en nuestra situación y en nuestro ambiente, y nos esforzamos tanto a llegar a la meta que ni siquiera nos damos cuenta de que deberíamos estar orgullosos de las oportunidades, de la vida, de lo que tenemos en este momento para un futuro, aunque el resultado no sea el que nosotros queremos. Correcto, ¿Verdad? Así como, como dicen por ahí, ¿Verdad? Yo propongo y Dios dispone, ¿Verdad? Es una, una, un, un dicho popular, ¿Verdad? Así es. Muchas veces nos damos cuenta de las herramientas que tenemos. Correcto. Gracias, Emily. Veamos, Sonia, y luego les doy la conclusión. Nosotros normalmente decimos si nos ha ido bien o mal el día o el tiempo y no nos percatamos de qué es lo que nosotros hacemos para que esas cosas, o sea, no nos percatamos cuáles son las semillas que sembramos para obtener los logros que al final del día o de la jornada tenemos, ¿No? Muy bien, excelente, ¿Verdad? O sea, a veces vamos viendo pequeños logros en el camino, pero decimos, pero no, pero no hay que juzgar esos logros, porque. Sino que qué es lo que estamos haciendo nosotros para obtener esos logros, buenos o malos, ¿No? Es que cuál es la semilla que estamos sembrando, qué es lo que estamos haciendo, qué estamos, eh, qué ponemos nosotros para que nos vaya bien o nos vaya bien. Muy bien, Sonia, excelente. Veamos, ¿Quién más? Yo la verdad concuerdo. Permítame. Diga, Oscar. Yo concuerdo mucho con lo que ella dijo, que en realidad ya sea un día bueno, un día productivo, un día malo, un día genial, no hay que juzgar el día, porque incluso puede ser un logro, puede ser una derrota, como usted lo quiere ver, pero tenemos que enfocarnos en qué hicimos nosotros para llegar a ese, a ese resultado. Ah, muy bien. Entonces, eh, porque es la semilla que nosotros plantamos, y que al final del día, pues, estamos viendo cómo está resultando. Muy bien, correcto. ¿Alguien más? ¿Una última participación? Veamos. Yo considero que, si lo transformamos a la, a la parte laboral, este, esta clase tiene mucha relevancia para mí, ya que, eh, creo que en la mayoría que estamos acá, pues, eh, tenemos manos medios, en las diferentes instituciones en las que pertenecemos, pero, eh, justamente, ahí yo tuve una plática con un ex compañero de la universidad, pues, que él desistió la carrera, entonces me dice, no me ha ido tan bien, y todo. Entonces, creo que, eh, los resultados que nosotros, cada uno de nosotros tenemos ahorita, pues, es, eh, lo que estamos cosechando, por verdad, el centro físico que tuvimos en la universidad, o lo demás, para poder tener, eh, una mejor, eh, condición y posición laboral, verdad, para mí es muy importante, y lo que estamos aprendiendo ahorita, pues, vamos a tener el resultado futuro. Entonces, como dice el dicho, verdad, que cada sacrificio vale la pena. Muy bien, Marvin, gracias, y es que todos hemos aportado, verdad, un poco con respecto a este pensamiento, yo lo traigo a colación, eh, son dos, dos ejemplos muy vivos, eh, en los climas, verdad, las diferentes, eh, épocas, eh, del año, invierno, primavera, otoño, verano, verdad, todas esas etapas pasan por algo, ¿sí? El invierno, el verano, perdón, el invierno, el otoño y la primavera, ¿sí? Y si ustedes se ponen a pensar, ¿verdad? Esas etapas tienen que pasar en el año, ¿verdad? Para que el siguiente año, obviamente, hayan frutos, haya una época de flores, haya una época de irrigación, y haya una época de secado, o sea, ese es el ejemplo más, más vivo que yo les puedo dar con respecto en la naturaleza, ¿verdad? Nosotros juzgamos, ay, ¿por qué llueve tanto? Y después, ay, ¿por qué tanto calor? Pero cuando viene la época de, 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 de primavera, donde se dan los frutos, se dan las flores, ¿verdad? Nosotros degustamos de las frutas y observamos y nos damos un gusto al ver esa belleza de las flores, ¿verdad? Entonces, no juzguemos esas etapas, ¿verdad? Porque al final vamos a ver las semillas o el fruto de esas semillas que se están plantando. Y en el caso de este curso, también es un claro ejemplo. Estas 15 días antes del, del último día, obviamente, tenemos que pasar por dedicarle tiempo, esfuerzo, que nos, que fallamos, que me falló la computadora, que el profesor no le entendí, ¿verdad? Lo que él intentó explicar, ¿verdad? Que tenía hambre y me sentía cansado. O sea, no juzguemos todas esas situaciones porque el último día nos vamos, vamos a ver el fruto cosechado en ese diploma que nos van a entregar, ¿verdad? Ahí vemos claramente este, este, esta, este pensamiento bien, bien establecido, ¿verdad? Espero que les haya gustado este momento para reflexionar porque debemos de tener siempre un momento para poner, ponernos a pensar en las diversas situaciones que nos pasan. Muy bien. Muy bien. Comenzamos con la clase sesión 11, ¿verdad? Y el tema de hoy es muy, muy bonito, les diré. Se llama series de relleno, ¿ok? Series de relleno. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. También es un tema corto, ¿verdad? Y les traigo el archivo para la práctica, donde ustedes van a poder realizar también la práctica conmigo y ustedes darse cuenta, ¿verdad? De cómo funciona esta técnica. El objetivo es lograr que los participantes utilicen series propias, pero también series personalizadas de Excel para facilitar la construcción de bases de datos o series repetitivas, ¿ok? Por ejemplo, digamos que tiene que hacer usted una nómina de 20, de 20 personas y obviamente usted no va a estar poniendo 1, 2, 3 para colocar la numeración de los empleados, ¿verdad? Va a utilizar una serie repetitiva y otros elementos que vamos a ver a continuación. ¿Quién me ayuda con la primera lámina de la teoría? Si gusta, yo le ayudo. Dice crear series de datos en Excel. Crear series de datos en Excel es muy sencillo utilizando la funcionalidad de autorrellenar. Con la funcionalidad solamente necesitas ingresar uno o dos datos a partir de los cuales Excel rellenará el resto de las celdas. Muy bien, gracias, Oscar. Y es así como lo oyen, ¿verdad? Usted, para, para que Excel active la, el autorrellenado, Excel necesita al menos de uno a dos valores para complementar la serie, ¿sí? Pueden ser números y pueden ser patrones textuales también. Eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Veamos. Autocomplementar. ¿Quién me ayuda? ¿Sí? Oye. Gracias, Emily. El autorrellenado funciona con los días de la semana, los meses y cualquier número. Veamos el primer ejemplo. Con los días de la semana. Observa cuidadosamente cómo después de ingresar al primer dato, utilizó el controlador de relleno para continuar la serie de datos. Gracias, Emily. Veamos que nosotros en la primera imagen vemos que escribimos domingo, ¿verdad? Entonces, estando en esa celda, nos posicionamos en este cuadrito verde que está en la esquina inferior derecha. Al posicionarnos encima, Excel va a convertir esa flechita blanca en una cruz negra, sin puntas. Entonces, usted le va a dar clic sostenido y va a ir bajando. Conforme usted vaya bajando, le va a ir apareciendo unas etiquetitas. Y usted suelta hasta donde quiera llegar. En este caso, si llegamos desde a uno hasta a siete y soltamos, nos va a aparecer esto que está acá. Correcto, Gerardo. Como los números, ¿verdad? Ya vamos a ver un ejemplo en números, ¿ok? Entonces, usted al soltar aquí, automáticamente Excel dijo, ah, esta persona quiere un auto relleno y como puso domingo, son los días de la semana. Ok, entonces rellenamos. Mira, si yo hubiera seguido después de a siete, ¿qué hubiera pasado en a ocho? Comienza nuevamente el ciclo. Otra vez, eh, desde lo que usted primero que puso, domingo termina sábado y otra vez vuelve a poner domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Correcto, entonces el ciclo se vuelve a repetir. Eh, Luz, ¿qué? Eh, eh, quien tiene el nombre de Gerardo, solo hay quien aparece como Gerardo. Creo que entró con el enlace de alguien. ¿Verdad que sí, Gerardo? Eh, ok, Luz, ¿qué es su nombre? Ah, Luz. Ah, Luz. Ay, ahí estaba, Luz Esmeralda. Alta, ahí le vamos a cambiar el nombre. Muy bien, gracias, eh, Esmeralda, hoy sí. Veamos la siguiente lámina. Pues así como sucede lo mismo con los días del, de la semana, lo mismo sucede con los meses del año. Usted pone enero, ¿Verdad? Y. Perdón. Hace el mismo proceso de arrastre. Este, este procedimiento lo conocemos como, eh, aquí en la lámina lo decía, como auto rellenar. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, hacemos lo mismo, ponemos enero, vean, y arrastramos hasta el doce, hasta doce, y cumplimos con esto. Miren, nos va a aparecer esto. O sea que, este, este método que estamos viendo de auto rellenar, nos puede servir para, eh, agilizar. Pero, ojo, si lo hicimos vertical, también lo puedo hacer horizontal. O sea que, no hay ningún problema ahí en el arrastre. Siempre y cuando tengamos los valores requeridos y, entonces Excel nos va a auto, a auto rellenar. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se ha entendido? ¿Se comprende? ¿Con los días de la semana y con los meses del año? Sí. Sí se comprende. Ok, excelente. Muy bien. Vean lo que sucede también con patrones numéricos. ¿Alguien que me lea esta lámina? Yo. Ok, gracias. También puedes crear series de números consecutivos o números que aumenten de una manera constante, como por ejemplo, números que aumenten de cinco en cinco. Muy bien. Fíjense que tenemos acá, en la primera columna del patrón, números correlativos del uno al trece, miren, ¿Sí? Pero, ¿Cómo se hizo eso? Si usted pone el uno en la celda A1 y el dos en la celda A2 y lo selecciona, usted genera un patrón. Excel dice, bueno, que me está marcando uno y dos. Quiere decir que el siguiente en arrastrar y debería de aparecer el tres. Entonces, en el arrastre que usted haga, se va a ir enumerando. ¿Por qué? Porque usted le enseñó el patrón. El patrón de comportamiento de uno a dos. Si en A1 está uno y en A2 está dos, quiere decir que si arrastro en autorrellano, Excel va a pensar que el siguiente número es tres. ¿Sí? Lo mismo sucede con el cinco. Si yo pongo cinco en el primero y luego cinco en el segundo, entonces Excel va a decir, ah, ok, entonces este es un patrón de cinco en cinco, de cinco a cinco. Entonces, pero como puso el mismo número, entonces, ¿Qué quiere decir? Ah, que al arrastrar Excel va a pensar de que es el mismo número que usted está poniendo. No sé si se logra comprender estos dos patrones distintos. Sí. Ok. Pero ¿Qué pasaría? Vamos a ver una pregunta de lógica. ¿Qué pasaría si yo en A en C1 pongo cinco y en C2 pongo diez? ¿Qué creen que va a ser Excel si yo arrastro? A ver. Muy posiblemente los pondría cinco en cinco, creería yo. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco. Ah, entonces va a crear un patrón correlativo de incremento de cinco en cinco. Correcto, Oscar. Eso es lo que va a ser. Si yo pongo dos números iguales en dos celdas y arrastro, el número se va a a repetir, pero si yo pongo un patrón, si yo pongo tres, seis, nueve, y luego lo selecciono y hago el arrastre, se va a hacer un incremento en el patrón de tres en tres, ¿Sí? Ya lo vamos a ver en la práctica que ahí traigo algunos ejercicios para hacer. Entonces, la función del auto rellenado o del auto relleno vas, nos va a servir de gran utilidad al momento de crear series de datos, ¿Sí? Imagínese que yo estoy creando una serie de los meses del año y de los meses del año y de los vendedores, entonces yo puedo, ¿Verdad? Obviamente fácilmente generar los meses del año y obviamente los el un código de vendedor, por ejemplo, y eso nos van a lo que nos van a permitir es ahorrarnos tiempo y esfuerzo, ¿Sí? Se entiende esta parte, lo que vamos a a a tratar es de ahorrar tiempo, porque imagínese que estar poniendo enero, luego febrero, luego marzo, y llegar a diciembre, y imagínese que lo tiene que hacer repetidas ocasiones, basta con una selección, con una digitación, y un arrastre, y se hace el auto rellenado, ¿Sí? Eso nos ahorra mucho, pero mucho tiempo. ¿Quién me lee? ¿Quién me lee esta lámina? Yo. Gracias. La funcionalidad de completar es de mucha ayuda cuando estás introduciendo varios datos en una misma columna, y Excel se anticipa y realiza una sugerencia del texto a ingresar. La sugerencia que hace Excel está basada en el texto ingresado previamente. Previamente. Gracias, Marta. Muy amable. Vaya, miren, como en el ejemplo, si ustedes se fijan acá, está escrita la palabra hola, ¿Cómo estás? Si yo empiezo escribiendo en la siguiente línea, o en una, en una fila por debajo de la, de donde está este texto, y yo pongo HO Excel pregunta, o complementa en gris, lo que hace falta, pensando en que va a poner algo que ya está en la misma columna, en esta, ¿Sí? Imagínense que aquí dice, hola, ¿Cómo estás? Y usted quiere poner otra vez, hola, ¿Cómo estás? Aquí lo único que bastaría es dar Enter, y Excel automáticamente autocomplementa, ¿Sí? Una cosa es autorrelleno, y el otro es autocomplementar. Son dos elementos, ¿Verdad? Diferentes. El autorrelleno, lo estamos viendo como por decirlo así, en una serie. En cambio, el autocompletar, es, lo estamos viendo en base a una columna, y decidiendo si lo, vamos a, vamos a poner lo mismo que ya está en otra celda superior en la que yo estoy escribiendo, ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien que me ayude con esta? Si quiere yo, una vez que has ingresado un texto, en la primera celda se comienza a introducir un texto, si comienza a introducir un texto similar en la segunda celda, Excel reconoce el mismo patrón de caracteres, y hace una sugerencia para el otro resto, para el resto del texto. Para aceptar la sugerencia realizada por Excel, es suficiente con pulsar la tecla Entrar, o Enter, me imagino, y la celda tendrás textos sugeridos sin necesidad de introducir el resto de las letras. Por otro lado, si no deseas aceptar la sugerencia hecha por el autocompletar, simplemente debes continuar introduciendo los caracteres, y al finalizar, pulsar la tecla Enter. Muy bien. Gracias, Oscar. Bueno, esa era la explicación, ¿Verdad? De esta parte. Si no es esto lo que vamos a introducir, entonces seguimos escribiendo con normalidad, ¿Verdad? Y, obviamente, ahí Excel, nosotros seguimos digitando lo que le correspondería, ¿Verdad? Entonces, por ahí está esa explicación del elemento. Muy bien. Les voy a... Uy, no, no era esa. Perdón, que ya me... Como el botón está bien cerca. Veamos una película, pues. Sería buena idea transmitir por streaming acá, ¿Verdad? Veamos, autorrellenado. Por acá en el chat de Zoom, les estoy escribiendo, ¿Verdad? El archivo y por acá en el chat de WhatsApp también. Revisen, por favor. Recibido por WhatsApp. Ok, excelente. Me esperan en la hoja uno, por favor. Abierto en aquí en el chat. Ok, excelente. Ok. 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 Vale, muy bien ¿Ya estamos en la hoja 1? Ya Ok Sí Excelente, vale, miren Vamos a hacer así unas pequeñas prácticas ¿Verdad? Yo ahí he dejado Agrede Algunos datos Yo quiero que por favor vayan haciéndolo Conmigo para que ustedes lo puedan practicar Vaya Si yo por ejemplo voy a borrar el primer El segundo domingo acá Ah, perdón, me hacía falta Ok Sí Vamos a borrar el lunes que estaba acá Ok Si yo me posiciono en el primer domingo Que está en A1 Y me vengo a este botón Vean, vean la crucita La crucita es sin flechas Pero es todo negrita Si yo le doy un clic Y arrastro, miren Y ahora suelto Me aparecen los días De la semana En ese orden, miren Domingo, lunes, martes, miércoles Imagínense que yo hubiera empezado con lunes Mira Si Hagan esto Practíquenlo por favor Si Lo mismo puede pasar si yo pongo aquí Lunes y martes, miren Vean esto Si Esto que Que están viendo Son opciones de auto Y si usted le da clic acá Le puede decir Copiar celdas Miren Copiar celdas Lunes, martes, lunes, martes Lunes, martes, lunes O Serie de relleno Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo O Rellenar formato solo Lunes, martes Tienen este formato Y estas celdas Copian el Solo el formato que tiene O rellenar sin formato O rellenar días Miren Que es lo mismo O rellenar días laborales de la semana Vean Hasta eso está bien interesante Porque el último dice días laborales O sea que no incluye ni sábado ni domingo Ven Lo hacen en este botoncito Yo le voy a dar Son del gobierno Podría ser Verdad Serie de relleno Y lo dejamos así Vean Se puede hacer vertical Y se puede hacer Horizontal Ahora vean acá Vamos con estos dos domingos Que están acá Como ya le dije Le di la orden De que en la primera celda Y en la segunda Está lo mismo Entonces ¿Qué va a pasar con el auto relleno? Que va a seguir poniendo domingo Me va a copiar la misma Correcto Mira Si Si yo pongo Jueves Y luego jueves Y selecciono Me va a seguir copiando Jueves ¿Por qué? Porque es el patrón Que yo le estoy enseñando Excel ¿Sí? ¿Preguntas con esta? Una preguntita Y aquí igual Puede funcionar El menú que estamos haciendo Horizontalmente Si doy jueves Y jueves Me dan la opción Siempre De De rellenar Con los demás días Que siguen No Si es Jueves Jueves Mire El auto relleno Solo va a poner jueves No por eso Pero en el menú Que me aparece En la esquinita No me dan la opción Para rellenar Así como Lunes Martes Miércoles Los días que siguen ¿No le aparece En el archivo Que yo le mandé? No, no, no Carlos Ahorita Ahí donde está situado Cuando usted selecciona Ah Este menú Este Es que Dependiendo de la versión Porque hay algunas versiones Que todavía No lo No lo presentan De esta manera Si Ah ok Por eso Vaya Veamos acá Este otro Miren Tenemos Enero Y febrero Yo voy a borrar Febrero Y solo voy a dejar Enero Que va a pasar Cuando yo arrastre Miren Vean la etiquetita Que va apareciendo ahí Miren Si Vean Y si yo pongo Enero Y enero Que va a pasar Que solo enero Se va a repetir Correcto Correcto Si Pero si lo pude hacer Vertical También lo puedo hacer Horizontal Mira Ver Ver Si Preguntas No Se ha comprendido esta parte Veamos con los números Esto es contexto Ah, bueno, pero es en la práctica Más adelantito se los voy a enseñar Con los números es igual Tenemos el uno uno Y los números se van a Se van a rellenar con el número Si le ponemos un patrón Uno, dos Miren Aquí si le ponemos Uno, tres y cinco Por ejemplo Miren Ok Acá va a suceder Lo mismo que estábamos viendo allá Igual que este Nota estos dos ¿Sí? Dos, cuatro De dos en dos Vaya En estos dos Yo les he puesto una función ¿Quién me lee la función Que aparece ahí? ¿Qué función aparece? Es igual Car Paréntesis Uh, lo perdí Filas Paréntesis Sesenta y cinco Dos puntos Sesenta y cinco Y cierro dos veces Paréntesis Vaya Es carácter Y luego fila Son dos funciones Vean la que Vamos a estudiar primero carácter Miren ¿Qué hace carácter? Dice Devuelve el carácter Especificado por un número Dice Use carácter Para pasar A carácter En los números De página De código Que se obtengan Por ejemplo Acá hay un Un tipo de De caracteres Que se llama ASCII Por ejemplo Carácter Número Digamos que yo pongo Acá Igual Carácter Y pongo Uno El carácter Uno Es este Mira Si yo Al sesenta y cuatro Se recuerdan ¿Qué era? Arroja Arroja Entonces si yo pongo Carácter Y en medio Pongo un número Me va a decir El carácter Al que corresponde ¿Sí? ¿Por qué? Estamos Pero también Hay otra función Está la función Fila Miren Y fila Devuelve el número De una fila De referencia Vamos a ver Si yo pongo Igual Fila Uno Creo que era Dos puntos Uno Creo que era ¿Sí? Si yo le doy Ajá A fila Uno Uno punto Uno dos puntos Uno Me da Uno Pero si le pongo Sesenta Sesenta Me va a dar Me va a dar Eso Miren Y el que tiene Acá Es sesenta Y dos Si no me equivoco Sesenta Y dos Sesenta Y dos Miren Ah no Perdón Sesenta Y cinco Perdón Sesenta Y cinco Sesenta Y cinco Me da ese número Pero si lo pasamos Por carácter ¿Sí? Ahora Lo voy a poner abajo Carácter Sesenta Y cinco Me da Ah Miren ¿Sí? Entonces Aquí puse Sesenta Y cinco Y aquí Es sesenta Y seis Aquí la No 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 funciona Lo mismo Poniendo A y B Miren ¿Sí? Si usted pone A y B Textualmente Acá lo que le va a reconocer Son patrones A B A B A B A B Pero si usted quiere El abecedario Tendría que empezar Carácter Fila Sesenta Y cinco Sesenta Y cinco Miren Y ahora sí Vean A B C D E F G Y así sencillamente Esta función Apunta en la verdad Que es para poner la letra A mayúscula ¿Verdad? Pero ya se las dejé por ahí Para que ustedes lo hicieran Ahora vean Si ustedes acompañan Una letra Con un Un número Con una letra ¿Sí? Así como esto También el patrón De rellenado También se habilita Miren Uno A Dos A Tres A Vean ¿Sí? Cuatro A Hasta el número Que ustedes Quieran ¿Sí? Vean Y ahora Si ustedes hacen esto También Por ejemplo Esto es con una letra Y un número Aquí es dos números Y tres letras Miren lo que sucede Si yo hago Arrastro a esto Me va a pasar Me va a pasar Lo mismo Que me pasó Si solo escribía A y B Vean Doce trece Doce trece Doce trece Solo me Me generó patrón No serio ¿Sí? En este caso Solamente hay una función Aquí ¿Lograron hacerlo Ustedes ahí? Sí Ok Pregunta de esto ¿Hay alguna pregunta? No Ok Muy bien Espero que hayan terminado La práctica Ah y otra cosa Este último Que está acá Miren Yo lo puedo también Ver Duplicar Hacia la derecha ¿Sí? Y si lo arrastro Hacia abajo ¿Qué creen que va a pasar? Va a copiar el mismo número De El mismo El mismo segmento De nombres Juan María Espero que esto Esto le Esto le va a servir A ustedes Cuando estén trabajando Con muchos datos ¿Verdad? Y trabajando Eh Tratando de Avanzar Porque Algunas Algunas cosas Cuando nosotros Estamos trabajando En las tablas Con Excel Nos quitan tiempo Y eso De eso se trata Acá De Reducir Esos tiempos Que ustedes Ocupan ¿Verdad? Muy bien Vámonos A la hoja Dos ¿Sí? Vaya Miren En hoja Dos Como ya vimos La mayoría En la hoja Uno Fue vertical Hoy lo vamos A hacer horizontal Miren Enero ¿Vean? Sí Esto Lo hice Con una serie De autorrelleno Miren Los números Del uno Al dos Miren Si usted pone Por ejemplo 8 Y 16 ¿Qué va a pasar Con los números? 8 En 8 En 8 En 8 En 8 Muy bien ¿Vean? De 8 En 8 Ahora Algunas variaciones Se recuerdan Aquí tenemos Enero Y Febrero Miren ¿Sí? Pero si usted pone N Y Febr Que también Los puede utilizar Vean lo que sucede Con Excel Los demás También Los abrevia Correcto Domingo Lunes Mira Domingo Lunes Martes Miren Viernes Sábado Domingo Lunes Otra vez Vuelve a comenzar Mira Y ahora Vean Con estos También Los abrevia Miren Preguntas Con este Tipo De 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 Serie No Ok Si se ha Comprendido Emelie Muy bien Creo que Cada vez Nos está Ahorrando Más El Trabajo Correcto Así es ¿Verdad? Hay algunas cosas Imagínese que usted le hubiera tocado una nómina De enero a diciembre Solo el hecho de digitar de enero a diciembre y eso le quito tiempo ¿Sí? El de multiplicar los nombres que hizo en la hoja uno Esa no sabía yo Facilita mucho Sí, esta Sí, verdad Sí, es que si usted le pone un patrón Ese patrón lo va a repetir Por eso se llama serie de relleno Muy bien Pasémonos a la hoja tres Rapidito para hacer el ejercicio Que está en la hoja cuatro Que está en la hoja cuatro También en los números romanos Vean Por ahí les dejo esta Estas dos funciones Miren La función se llama Número Romano Miren ¿Y qué es lo único que hace? Es que usted le introduce el número y el formato Y automáticamente Excel le pone el número que corresponde en romano Miren Aquí tenemos uno Porque es uno de uno Aquí dos de dos Pero yo tengo que poner Yo tengo que poner la función porque no hay una predeterminada, ¿verdad? Sí, correcto Por eso Ahí se las dejé yo Y miren Si ustedes hacen esto Vean ¿Verdad? Y si yo sigo acá Copio Y sigo copiando Miren Aquí es a la inversa Vean Vean Si usted sube Usted resta Le resta Vean esto Aquí lo dupliqué Miren Pero si lo hago para arriba en la serie Perdón, perdón Si lo hago aquí para arriba Le resto Miren Pero si yo lo hago para abajo Aquí era veinte de veinte Creo que veinte Y si aquí lo sigo colocando hacia abajo Aumenta Miren Sí Por aquí sería Treinta Y aquí sería Treinta y nueve Creo que es aquí Sí Treinta y nueve Sería así Cuarenta Miren Vean Entonces ahí ustedes Con esta función Por eso tengan ahí en la mano ¿Verdad? Para números romanos Les va a servir bastante Muy bien Vámonos a la hoja dos A la hoja cuatro Perdón Por ahí les tengo Un pequeño ejercicio Que vamos a hacer Estábamos viendo lo que son Ustedes aquí Tienen solamente el encabezado ¿Verdad que sí? Sí A mí me parecía Cardoza Montes Y de ahí me parecía Vacío para poner Nombre completo Y el correo Ok ¿El correo le aparece? No No Vaya Hagamos algo Borren lo que tengan acá Y pongan solamente Esto que tengo seleccionado Solo eso pongan Ok Me avisa por favor Deben de tener solo El número uno Luego Juan En el primer nombre Elizabeth En el segundo Cardoza en el tercero En el primer apellido Y en el segundo apellido El apellido De Montes Ok Así se encuentra Así lo tienen ustedes Sí En nombre completo No hay nada Ok A mí me entregaron Esta hoja Fíjense bien Sí A mí me entregaron Esta hoja Así como ustedes La ven Así ¿Ve? Pero me pidieron Verdad Que ordenara El nombre completo Y que les creara A mis empleados Un Una contraseña Sí Entonces Pero la contraseña Debe de partir Del primer apellido De la persona Y del primer nombre De la persona Separados ambos Por un punto Entonces Imagínense que yo tengo acá A Miguel Ángel Gómez López Y tengo también Digamos que tengo Cinco empleados Si gustan Me 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 siguen por acá Evelyn Beatriz Rosales Murcia Tenemos también A Yvette Del Carmen Soto Soto Mayor Y tenemos A Tatiana Alexia Menjiver Menjiver Imagínense que yo Tengo esos Vamos a ver Lo que vamos a ver Tiene que ver Con el autorrellenado Sí Pero vamos a ver Una función Nueva Para ustedes La función se llama Concatenar Miren Esta la van a ver Más adelante Verdad Y como el tema Y como el tema de Autorrellenado Es bastante Corto Pues agregué Este Para ir viendo Un poco Adelantándonos Un poco A los temas Que vienen A continuación De esta semana Que viene Sí Entonces vamos a ver Lo que yo necesito Es por Primero En el En nombre Sí Es colocar El primer apellido Y el segundo apellido Separado por una coma Y luego el primer nombre Y el segundo nombre Así como Como ustedes lo ven acá ¿Cómo lo voy a hacer? La función se llama Como les dije Concatenar Concatenar Correcto Concatenar Miren Es esta que está acá Y lo que hace la función Concatenar Es unir Varios textos En una sola celda Eso es lo que hace Y dentro de ella Puede tener Así como puede tener Uno Puede tener Diez O doce Elementos Dentro Así como lo vemos acá Miren Primero está una frase La distancia De la población De la Y luego A tres Tiene un valor Luego está otro espacio A dos Tiene otro valor Luego hay un espacio Dice es Luego está A cuatro Kilómetro En texto ¿Verdad? Entonces algo así Vamos a hacer nosotros Pero vamos a ir En orden Primero Miren Vamos a concatenar El primer apellido Miren Pero Si yo le pongo De un solo El primer El segundo apellido No va a quedar Espacio Entonces yo debo De poner un punto y coma Y comillas dobles Y dejar un espacio Miren Aquí dejé un espacio ¿Vean? Si Luego otra vez Otro punto y coma Y hoy si pongo El segundo apellido Miren Después de eso Pongo otro punto y coma Porque son Porque son las separaciones De las distintas porciones Que se van a concatenar Luego voy a escribir Punto y coma Coma Y un espacio Miren Y luego cierro comillas Eso me va a hacer Este efecto De acá Después de montes Si Luego Hoy si pongo Punto y coma Pongo El B 3 Punto y coma Otro espacio Porque tengo que separar Miguel de Ángel Punto y coma Y por último Ángel Y le doy Entendido Si Este es el efecto Que vamos a A obtener Miren Si Y si yo arrastro La fórmula Que va a pasar Con los demás elementos Miren Miren que bonito Como se ve Imagínense Que a usted le dicen Oscar Tenemos 300 empleados Y queremos que les Les haga automáticamente Un correo Institucional Usted no va a estar Gómez Punto López Arroba Miempresa Punto com O punto net O que se yo Viene usted Mire y usa Concatenar Pero hay una cuestión Acá Para crear Los correos electrónicos Lo ideal Es que Toda la palabra Este minúscula Si Porque obviamente Esa es como la estructura De De los correos electrónicos Por eso también Les doy Este otro Este otro Esta otra función Miren Minusco Con C al final Que hace Que hace Minusco Mira Le voy a explicar Que hace Minusco Convierte Todas las Mayúsculas De una cadena De texto En minúsculas Mira Entonces por ejemplo De dos Es Juana De dos Me la va a poner En minúscula Todo Porque la j Está en mayúscula Si Estamos Entonces Vamos a poner Concatenar Luego En concatenar Abrimos El paréntesis Y decimos Minus Y aquí vean Que puede ser Un texto Dos Los que usted Quiera Si Y luego Le ponemos Punto y coma Para separar Luego Entre Entre Comillas dobles Un punto Punto y coma Para separar Luego otra vez Minúscula Y el apellido Ah no Perdón Aquí es el nombre Aquí es el apellido Y luego Al final Eh Punto y coma Y luego entre comillas Al final Arroba Y el nombre De la extensión De su empresa De su página web Veamos Hagámosla bien Mira Igual Primero vamos a poner Concatenar Concatenar Y luego Voy a poner Minus Mira Y le voy a decir Que primero El primer apellido Mira Cerramos Paréntesis Ok Primero eso Ok Luego punto y coma Porque estoy En concatenar Este Este sería Como mi primer Apartado Luego en el Segundo apartado Le voy a poner Entre comillas El punto Miren Que es el separador Entre el apellido Y el nombre Ahora pongo Punto y coma Ahora voy Con el otro Minus Pero del Del nombre Miren Minus Y ahora Selecciono el nombre Miren Y cierro paréntesis Ahora Pongo otra vez Punto y coma Si Y ahora Todo lo demás Arroba Mi empresa Punto Uy Mi empresa Puse Mi empresa Punto Con Y cierro comillas Miren Por último Cierro el paréntesis Este paréntesis Es de concatenar Y le doy Enter Miren Y que tomó Gómez Miguel Separados por punto Arroba Mi empresa Punto com Y mira Si tuviéramos Que Cien empleados Miren lo que va a pasar Con esto Si Le va a crear Le va a crear Un correo A cada uno Miren ¿Se entendió esto? Si Si Super bien Miren acá También el correlativo ¿Ven? Si Creo que lo importante Es respetar Como los paréntesis Que usted tiene Porque al principio Yo no lo hice Solo iba poniendo Las letras Y no me salía Entonces Después de cada minúscula Poner Abrir y cerrar El paréntesis Y ya me salió Vale Aquí Si gusten Apunten Esta Esta es Para el correo Electrónico Miren Apunten Esta Salud Con Con Catenar Con Catenar Barreo Con Con Y Comida, punto comida, punto comida, punto comida. Menos. Esta última hoja que vimos es solamente para que ustedes vean, ¿Verdad? Para el funcionamiento de la, de lo que es estas, estas funciones que las vamos a empezar a ocupar más adelante, concatenar, ¿Verdad? Es una, es una de las que vamos a utilizar. ¿Preguntas hasta acá? ¿La función de, de, de concatenar? ¿Qué les parece? ¿Cómo la ven? Muy útil y práctica. Nos puede servir, ¿Verdad? Súper útil. Cuando tengamos varios, varias informaciones de varias celdas separadas y las queramos unir en un conjunto, ¿Verdad? Así como en este caso que pusimos nombre completo, ¿Verdad? Y lo separamos por coma. Podría enseñar esa fórmula, porfa. Sí, claro, aquí está. Tenemos preguntas. Y si yo tengo, Carlos, una, una sola celda, tengo el nombre completo y lo quiero hacer así separado. También se puede, sí, sí se puede. Ah, ok. Sí. Ah, ok, gracias. Vaya, fíjense bien, si yo tengo, por ejemplo, Carlos, Mauricio, Galdámez, González. Pregunta, en este texto, ¿Quién separa a cada nombre de cada nombre? Por ejemplo. El espacio. Muy bien. Entonces. Entre camillas. Exacto. Exacto. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer, esa tal vez la vemos más adelante, si les parece, para separar. Porque también hay otra función, pero eso depende, digámoslo así, digamos, ¿Cómo le diría? Podría poner de nuevo la de los nombres, porfa. La de aquí arriba. Sí. 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 Solo para dar como una pista, ¿Qué función sería para separar? Aquí no es una, es una, es, no es una, como le dijera, es un método, sí, el método, es un método. Entonces ahí es donde uno lo hace y eso funciona también bastante cuando hacemos el copiado, cuando traemos información, por ejemplo, de una, de una tabla, por decirlo así. Sí, vaya, pero igual, eh, si gustan, eh, ¿Cómo les diré? Gracias. Bueno, vaya, permítame, quiero ver si se los puedo mostrar ahorita para que ustedes vean. Veamos, voy a seleccionar. Vamos a ver si está en datos. Quiero ver. Herramientas de datos. Ah, ok, aquí está. Delimitados por, le damos siguiente, le decimos espacio y luego que los, que los separe. Vaya, mira. Oh. Por eso les decía que era un método. Vean, acá, eh, eh, si yo los tengo aquí, eh, acá, eh, bueno, voy a volverlo a hacer para que ustedes vean. Tengo el nombre y los quiero separar. Me vengo a datos, herramientas de datos y aquí dice texto en columnas. Le vamos a dar un clic y aquí lo que vamos a hacer es pasar a delimitaciones. Aquí le damos siguiente y el lugar, eh, en este caso, porque puede que estén separados por algún otro operador. En este caso estén separados, eh, por espacio. Le doy clic y Excel los divide, mira. Entonces le doy siguiente y le digo que es un texto general y le doy finalizar. Ve, y él me lo sepa. Imagínese que usted hubiera copiado algo de internet y viene así. Carlos, Mauricio, Galdámez, González. Puede que sea, se vea ese caso. Lo mismo, texto en columnas, delimitados, pero ahora ya no va a ser por espacio, sino que por coma, mira. Siguiente, finalizar, mira. En el último le puso general o texto, perdón. Texto le puso, eh. Sí, lo mismo, lo mismo. La misma idea es, la misma idea era, aquí, punto y coma, general. ¿Ok? General, ¿sí? Aquí lo que separó fue la fórmula. Pues, bueno. Ah, ok. Sin, eh, no sé si tengan alguna otra duda, pero para que vean que sí se puede. Sí. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Espero que les haya parecido la clase. Lo bueno es que se ha hecho bien participativa. Eso es lo importante, ¿verdad? Y pues que no queden dudas, ¿ok? Así es que nos veríamos el día de mañana para finalizar esta semana. Así que les deseo una feliz tarde y buen provecho a los que van a almorzar. Así que bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Adiós. Bendiciones. Adiós. Chao.